DJ NININ Enseñame alguito aunque sea deleito Mami pon la vuelta Uh, tú me tienes mal Y haciendo ese bebito Uh, quítatelo tú No te dejes nada Sube la camarita Un poquito más Que ya casi ni te veo Como más te como ahorita En esa misma posición Mami de palita Por encima del hombro Tírame una guiñadita Si estuviera ahí te pasaría la lengüita Si estuviera ahí te comería completita Pero tranquila que yo te voy a buscarte ahorita No daría por escuchar tu voz Baby, enséñame todo, todo, todo Quítate todo, todo, todo Y dale a mi baby No lo pienses tan cuidado Con amor Mami pon la vuelta Uh, y enséñame alguito Aunque sea deleito Mami pon la vuelta Uh, que me tienes mal Y haciendo ese bebito Mami pon la vuelta Uh, y enséñame alguito Aunque sea deleito Mami pon la vuelta Uh, que me tienes mal Es una chica normal Es una chica normal Pero exclusiva De esa que en el día visten de ejecutiva Carita de ángel siempre anda sencillita No le envidian a ninguna Su figura es bien bonita Pero, en todo hay un perón Tiene un problema certero Al llegar a la disco ella prepara la mesa y el licor se le sube a la cabeza Y es que cuando ella toma, 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 se pone caliente Ardiente Ardiente Caliente Es que cuando ella toma, 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 se pone caliente Ardiente Caliente Caliente F-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f-f Sin luchar la fila de manía por esa gata es mucha perra son contado No sigue escuchado Si viene con cuento el cuento ella te lo explica cero estrés Ella nunca se complica Capitana de la disco rodeada de amigas No le para volar que regla le diga Donde llega de toda la mirada Siempre se apropia y es que esa mena brilla con luz cruda Es que cuando ella toma, 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 toma Se pone caliente, ardiente, caliente. Y ese pan de ella toma, 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 toma. Se pone caliente, ardiente, caliente. Me va, me quiero sacar, no me puedo controlar. Tienes un guillén brutal. Ah, yo sé que no te gusta que te toquen, pero te invito a un trago en lo que. Vente conmigo, no te equivoques, déjese guille, bichipoque. Yo sé que no te gusta que te toquen, pero te invito a un trago en lo que. Vente conmigo, no te equivoques, déjese guille, bichipoque. Tú eres mi nena, fui y yo, mami, ninguna como tú. Tú eres mi nena, fui y yo, mami, ninguna como tú. Si te digo que te he visto por ahí en un par de pasarelas que hace tiempo que te velo con tu guillo de modelo. Y ese hermoso largo pelo que parece Miss Flyroll y tus gafas Cristian Dior. Monta la BMW, solo le falta su nena que la lleve de paseo y le compre lo que quiere. Ah, que le compre lo que quiere. Tú eres mi nena, fui y yo, mami, ninguna como tú. Tú eres mi nena, fui y yo, mami, ninguna como tú. Ella me llama tarde, pero ese no empacaba que me sobe. En la discó es terrible, siempre me tengo yo presiéndome. Ella lo quiere, obvio, pero él siempre dice que soy su cariño. Todos se la quieren llevar, pero en la discoteca no hay que ganar. Porque ella quiere conmigo nada, cuando ella me ve, se manifiesta. Y a mi madre se saca la fama y que se pone fresca. Y yo me pongo matador, abusador. Ella no quiere contigo, ella quiere irse conmigo nada más. Cuando ella me ve, se manifiesta. Y a mi madre se saca la fama y que se pone fresca. Y yo me pongo matador, abusador. Me están pidiendo fuego nada más y yo fuego y le doy, mami. Véngase conmigo que llegó tu ropa y sin piquete voy pa' encima devorando la cocina. Que ya no hay quien le gane, contigo es que va pa' encima. Tú murió un terremoto, yo por encima el aire floto, está activa. Se lo noto y yo le voy a ver, sale. Vente, mami, regate a tu papi. Sin papel y lápiz, no falto por chasis. Ándale, jengo por el sol a caminando. Hay un par de cuerpos que se le pasan tirando. Pero si se las me van a visitar el pango. Pero es mía sola, dale, sígueme bailando. Ven para acá que tu cuerpo quiero sentirlo. Ven para acá hasta la fuga, vamos a irnos. Así la conmigo desde que nos conocimos. Tú sabes, porque es mi socio. Ella quiere ir conmigo nada más. Cuando ella me ve, se manifiesta. Y a mi madre se saca la fama y que se pone fresca. Y yo me pongo matador, abusador. Ella no quiere contigo, ella quiere estar conmigo nada más. Cuando ella me ve, se manifiesta. Y a mi madre se saca la fama y que se pone fresca. Yo me pongo matador, abusador. Eh, eh, eh. Todo el torce. Me fuimos pa' la pista con su mirador. Y a mirar un par de mujeres. Caminando vi una chica fuera de control. Y bailar conmigo ella quiere. De repente el DJ pone la música. Ella se toma un par de tragos y comienza a bailar. Y me dice en el oído, quiero disfrutar. La noche. La noche ya cayó. Y ella quiere beber. Hasta el amanecer. Eh, eh, eh. La noche ya cayó. Quiere portarse mal. Hasta enloquecer. Eh, eh, eh. Eh, eh. Ella me pide que la complazca. Y que me la lleve a otra galaxia. Quiere pegarse. Quiere calentarse. Y yo como no, yo le voy a hacer ese favor. Mesero, por favor, traiga licor. Que yo quiero pasarla muy bien con esa mujer. En mi cama yo la quiero tener. Ey, esta noche no es pa' sentirse mal. Esta noche está pa' portarse mal. La noche ya cayó. Y ella quiere beber. Hasta el amanecer. Eh, eh, eh. La noche ya cayó. Quiere portarse mal. Hasta enloquecer. Eh, eh. Yo que te conozco bien. Sé que me recuerdas aunque estés con él. Sé que no es lo mismo sentir otra piel. No te engañes. No te mientas. No. Sé que yo sigo estando lejos de la perfección. Aunque me perdones vuelvo al mismo error. Pero de algo estoy seguro. Pero de algo estoy seguro. Que aunque el tiempo pase. Aunque todo cambie. Se viene estando ahí. Tan cerquita de ti. Tan cerquita de ti. Tan cerquita de ti. Tan cerquita de ti. Aunque el tiempo pase. Aunque todo cambie. Se viene estando ahí. 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 No te hace volar. A las estrellas llegar. Solo como un beso. Solo como un beso. No te hace sentir. Que vale la pena vivir. Solo como un beso. Solo como un beso. Solo como un beso. El quince es como yo. No te voy a llorar. Y por fin ya no sufrirás. Yo sé que no merezco tu amor. Pero puedo con un beso. Llevarte al cielo. Enamorarte de mi vida. Dime. No te has ido. Dime en dónde estás. Qué quiero amarte. Qué quiero amarte. Dime en dónde estás. Qué quiero amarte. Qué quiero amarte. DJ Niña. Hola, contéstame el teléfono, que solo quiero hablar contigo Otra noche más que de ti no sé nada, ¿dónde te has ido hoy? Quisiera encontrarte, tenerte al lado mío Otra noche más que de ti no sé nada, ¿dónde te has ido hoy? ¡Oh, qué lindo, boy! ¿Dónde te has ido hoy? ¿Dónde te has ido hoy? Dime dónde estás, que quiero amarte, que quiero amarte Dime dónde estás, que quiero amarte, que quiero amarte Baby, me tiene sueño en el olvido, desde hace un par de meses llevo soñando contigo Quisiera volver a tenerte otra noche conmigo Pero el tiempo y la distancia son mis enemigos Yo tengo una llamada donde sea, alma me trabí sea Te desespero, permíteme que te vea Te lo juro que si por casualidad pudiera verte Por nada conmigo me permitiré perderte Hello, contéstame el teléfono Que solo quiero hablar contigo Otra noche más que de ti no sé nada, ¿dónde te has ido hoy? Quisiera encontrarte, tenerte al lado mío Otra noche más que de ti no sé nada, ¿dónde te has ido hoy? Voy, inspirando el momento y el día debo de caer el hilo Porque me dijeron que Ella es igual que yo Le gusta el sexo, la música la pone fuera de control Quiero hacérselo Ella es igual que yo Mírala, 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 mírala Ella es igual que yo Mírala, 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 mírala Le gusta el sexo y el reggae Ella me mira, se muerde los labios, me coquetea Me dice papi lindo contigo pa' las que sea Pegándose a mi cuerpo, desabrocha mi camisa Su mano introduce en mí sin pedir revisa La sexóloga es una ninfómana Dice que matemos calentura bajo sábana Es tan igualita a mí que me tiene cohibido Y en su bolso es quien lleva los preservativos Ella es igual que yo Le gusta el sexo, la música la pone fuera de control Quiero hacérselo Ella es igual que yo Le gusta el sexo, la música la pone fuera de control Quiero hacer el sexo, la música la pone fuera de control Y yo no puedo contestar Y yo me pongo la perdida Pero en la noche no, porque no puedo contestar Porque no puedo contestar Es que la vida real Tú sabes que yo me voy a morir Pero no lo veas, me entiendo mal Solo debes llamar Es un encuentro antisocial Contigo quiero estar horizontal Mami, tú te ves bien y me tienes muy mal No me quiero perder un culo dental Solo quiero tener una cinta sexual Pero en la noche no me puedes llamar Nena, please, calme, 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 calme Yo sigo esperando a tu llamada Calme, 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 calme Pero en la noche no Pero por favor, no me llames en la noche Porque estoy con mi mujer Y yo no puedo contestar Que mami, yo me pongo la perdida Pero en la noche no, porque no puedo contestar No me llames en la noche